Inspiración en ti Yo quiero ser tu amante, ya no un instante Si el migro mate, el valiente hombre sincero Hoy tu escudero, guerrero, sabio, hechicero En todo lo tuyo, siempre primero, tuyo para siempre todo Porque te quiero No tenerte hoy me mata, menos me vuelves loco Con la más mínima de tus miradas Un saludo, una sonrisa Tu cercanía es la distancia que a mí me martiriza Eres un imposible para este Romeo ¡Ey Andrómeda! Hoy quiero ser tu Perseo Pero como si es que no te veo, más bien creo Tú siempre me evitas como quieres que te explique Esto lo hago por amor, con fervor Hoy por ti en la rotonda, todos brindaremos ¿Qué dirán? ¿Está contigo? Tanto ella como yo somos muy buenos amigos Pero ¿saben una cosa? Estoy que muero Los nervios me devoran, en serio ya no puedo Busco la manera de decirle cuánto la quiero Que se entere, espia de lo migrante Soño y lo que espero es estar con ella a solas Soy actriz protagonista de mis más divinas odas Por ella soy Apolo con los ojos de rodas Y en el mar escribiré su nombre sobre las olas Es un ángel con una gran virtud Es un ángel, amor y dulzura en plenitud Es saber que se siente volver a nacer Sinónimo de paz, bello eterno placer Ella es encanto de mujer, lindo amanecer, tierno atardecer, dulce anochecer Saber ver que ella es la esencia exacta de un divino ser Ella es sensualidad en la mirada Es el tono que derrite, cautiva y te mata Inspiración a romántica sonata Culpable de desvelos y pasión de madrugadas Ella significa hablar de moda Sí, tiene agudo sentido de una gran diseñadora Ella adora elegancia, elegancia la adora Si estás perdido, ella viene y te asesora Es como un viaje al infinito Tener alas de sedá, conocerlo no descrito Ella es tener lo que anhelaste Cumplir con tu misión, saber que no fracasaste Por eso es el fino lienzo donde pinto El motivo más enorme en el cual mi vida extingo Motivo desmedido de mi alianza con Cupido Hospital de mi esperanza donde curar este mal herido Ella es lo que da vida a esta pluma Ella significa salir de esta maldita bruma Escapar del encierro que me embruja No ver los llantos y cadenas de mi triste burbuja Ella es modelo de pasarelas Ella opaca las constelaciones y estrellas Ella es Venus en la tierra quien destella su gran porte en esta linda y fantástica epopeya Oye, ¿ahora sí me crees? Es algo que le dices a todas Ay, ¿cómo le voy a decir esto a todas? No es posible No te creo nada Ay, por favor, entiéndeme No lo entiendo Es un ángel Tampoco hay tiempo Sientas eso que dices Lo juro, mujer Juro que es verdad ¿Es verdad qué? Aparte de mentiroso Inusto No me digas eso De verdad te dueles Te quiero ¿Me quieres? Tonto Eres un tonto Está bien Dime lo que quieras Lo que sea, no importa Al fin y al cabo nada cambia Todo se mantiene igual Me creas una mujer Lo único que busco es tu comprensión Que entiendas que por ti estoy muriendo, mujer No me creas que era Por ti escribo Por ti yo vivo Por ti yo muero Por ti le grito al mundo entero Que te quiero Te amo Por ti yo te venero Por ti yo puedo crear el fuego Pover la tierra, el sol, el mar y el universo entero Por ti yo me flagelo Por ti yo me enveneno Por ti me vuelvo bueno Por ti me mato en un cenicero Por ti me vuelvo más sincero Por ti me olvido Que me quiero Por ti no necesito respirar Para saber que vivo Por ti hoy Eres la poesía dulce Por ti Mis versos son galanes Y seducen Por ti Soy amigo de psicólogos Esclavo genio Y dictador de epílogos Llego a conquistarte El más grande de mis logros Mujer asesina Mis tragedias Y soy yo Por ti El fin viento es primavera Por ti cruzaré Con valores a vereda Hoy por ti Soy víctima del romance Por ti Mi espíritu Ya vive en trance Por ti Soy romántico Perdido Por ti nena Y voy llorando en el olvido Por ti he perdido Por ti he mentido Por ti Del alma Hoy me encuentro malherido Y es que por ti No consigo Cómo explicar Tanto cariño Sabes muy bien Que eres tan perfecta Linda flor de primavera Embrujas a cualquiera Te adoro Te añoro Tú me vuelves loco Mi pasión es escribirte Lo notas y lo noto Por ti dedico Mi vida a la tuya Por ti procuro Que el amor para ti Siempre fluya Vamos cuéntame Dime qué es lo que piensas Quisiera ser la musa De este loco Que te sueñe Dame un sí Vuelve mi vida más feliz Quítame el triste todo gris Que me hace infeliz Por ti Te prometo Ser único Adorarte y alabarte En privado y público Vigilar que no te falte nada Nada, no Por ti va dedicada Esta vida mi amada